¡Ira, ira, 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 tú confía en mí! Hola, ¿qué tal? Soy nuestro hermano Chino Vizarraga, y deciros hermanos que, tal como estamos viendo este tiempo, cómo se está poniendo todos los obstáculos que estamos viendo, muchos se sienten encerrados, muchos están en un callejón sin salida, y muchos quieren escapar, pero conforme escapan, ven que cada vez hay más problemas, la ansiedad, el miedo, el temor, se está apoderando de los corazones, incluso de los creyentes. Deciros hermanos que me escucha, el Señor tiene para ti un propósito grande, un propósito grande que tienes que alcanzar, al igual que la historia de José, José hermano soñó, hermano E, ese sueño que los manojos se inquinarían, ese sueño del sol, la luna, las estrellas, se inquinarían, y José pudo ver su sueño cumplido. Vemos la historia de José, que no fue fácil, fue difícil, su proceso fue muy difícil. Quizás, tú te preguntes, pero ¿qué proceso es este? ¿Qué proceso más duro? Yo, parece que estoy encerrado, recuerde que cuando salió el pueblo de Israel, se vio una situación igual, encerrado, y dijo el faraón, lo hemos encerrado, y vamos a ir tras ellos. Se encuentra el mar rojo allí, los enemigos que venían, ellos no sabían lo que hacer, ellos empezaron a quejarse, y al igual que hay muchas personas que se están quejando, hay muchas personas que dicen, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en la situación que estamos viviendo? Decirte algo, Jesús siempre está contigo, Él siempre está de tu lado, solamente tienes que creer en lo que Dios ha prometido en ti. José, cuando estuvo en el pozo, José diría, Señor, yo soñé con la tierra, con unos manojos, yo soñé con el cielo, yo soñé con luna, yo soñé con estrellas, yo soñé con sol, pero yo no soñé con pozo, por lo cual, Dios mío, si no he soñado con esto, Señor, yo voy a lograr salir de aquí, mi historia aquí no termina, por eso yo te digo algo, si Dios te ha prometido, si Dios te ha dicho, si has soñado Dios contigo, tu historia aquí no termina, tu historia sigue hacia adelante, empieza a creer, al igual, hermanos, que el pueblo de Israel estaba entre medio del mar, el mar allí, los enemigos de atrás, pero ahí no terminó su historia, por eso, Moisés se acercó a Dios y dijo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Tu pueblo se está quejando, y dijo, Moisés, aquí no termina la historia, el pueblo cree que aquí termina su historia, se siente enterrado, pero tú, Moisés, siéntete libre, porque hay una historia que cumplir contigo, porque yo te he llamado, Moisés, para un propósito, para libertar a mi pueblo, y que hizo Moisés, sencillamente, levanta la vara, obedece a Dios, y el mar, hermanos míos, se abre, pero noten ustedes, no se abrió, hermanos míos, desde aquí hacia allí, sino se abrió, hermanos míos, desde allí, venía de donde sale el sol, venía de donde sale el sol, hasta donde estaban ellos venía el milagro, quizás no veas el milagro ahora, quizás no veas tus sueños cumplidos ahora, pero escúchame bien, hermanos, tu milagro viene de camino, al igual que el pueblo de Israel, que Moisés no vio instantáneamente el mar abrirse, pero el mar se estaba viendo, desde allí se estaba viendo, hacia ellos, por eso te digo algo, sigue hacia adelante, sigue lo que Dios tiene para tu vida, no te sientas encerrado, porque si Dios ha soñado contigo, si Dios te ha dicho, hermanos, que vas a llegar y vas a alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti, no te sientas encerrado, reprende los pensamientos que los demonios quieren, hermanos, meter en tu mente, intentando cerrar, intentando polarizar, por medio de este mundo difícil, pero escúchame bien, en los momentos difíciles, en los momentos, hermanos, más difíciles, escuche, confía en Dios, Dios está contigo y Jesús se aparecerá en tu encuentro, no mira circunstancias, no mira cómo está el mundo, sino mira lo que Dios te ha prometido, porque más grandes son las promesas, más de lo que el mundo promete, más de lo que el mundo dice, más de lo que haga, hermanos míos, este mundo, escúchame bien, Jesús es el único, el único que tenemos que agarrarnos, y Él es el único que tenemos que entenderlo, Él es el único que tenemos, hermanos míos, que sabe entender que sin Él no podemos vivir, así que, igual como José, hermanos míos, tu historia no termina aquí, tu historia termina allí, y la bendición no viene de aquí, la bendición viene de allí, y por eso, hermanos, confía y espera a lo que Dios va a hacer con tu vida, así que hasta adelante, os animo a que no creéis que estéis encerrados, creer que todo esto forma parte para que se cumplan los propósitos de Dios en ti, que Dios bendiga, un beso para todos, y gracias, amigos míos, en el nombre del Señor.